El Movimiento Amplio para la Liberación Nacional pidió al gobierno estatal investigar el presunto responsable de quien se llevó los recursos para pagar a los constructores que fueron detenidos el pasado lunes y liberados este miércoles. Ángel Alberto Ibarra, tercero integrante del Movimiento Amplio para la Liberación Nacional, exigió que se castigue a la persona que se robó el dinero. Estén pidiendo algo, algo justo que les paguen porque ya construyeron las calles de Tapachula y todavía no les han pagado. Creo que hay que castigar a aquel responsable que sea que se llevó ese dinero. La pregunta es ¿a quién le quedó o dónde está ese dinero que se le debe a los constructores? Ahí le pedimos al gobierno del estado que castigue al que se robó ese dinero. De igual forma estableció que si el exalcalde de Tapachula, Samuel Chacón Morales, hoy diputado federal, tiene delito que se castigue porque no es justo que administraciones van y vienen ni las dejen las arcas vacías. Ibarra, tercero, dijo que Tapachula es grande y hay suficiente recurso, sin embargo no se aplica para la ciudadanía. ¿Piden, señor desafuero, para el expresidente Samuel? Si el expresidente Samuel Chacón tiene delito, que se castigue porque no es justo que administraciones van, administraciones vienen siempre con la misma cantaleta de siempre, de que el que deja la administración deja sin dinero las arcas financieras del ayuntamiento. Y quienes pagan los platos rotos es la ciudadanía, a través de la cerrazón de las nuevas administraciones con el argumento de siempre de que no hay dinero.